Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Yo sé que yo te mentí, siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia, yo te pido, quiero que estés siempre conmigo Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad Lo que era fracasar, ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar Y el corazón robar, mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar Por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy, es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión O perdiste ya la razón, y no importa que siempre a ti ella te ignore Y dame, 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 dame felicidad Felicidad, que solo tú, que solo tú, me puedes dar Un consejo te doy, es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión O perdiste ya la razón, y no importa que siempre a ti ella te ignore Amén Amén Gracias por ver el video.